Hola, soy Abigail. Miren estas fotos y me recuerdan cuando podíamos salir. Que hoy es un día más sin ir al cole, sin ir a piscis, sin ir a la iglesia. Muchas cosas más que me encantaría hacer. Pero esta cuarentena no ha sido aburrida. Nos hemos podido disfrazar nadadores profesionales, ninjas, decantantes, y muchas cosas más. Lo más especial es que he podido pasar tiempo con mi mamá, mi papá, mi hermano y claro, Los que amamos a Dios, todas las cosas se nos harán para bien.